Si Se acuerdan que queramos durar muchos años cantando, ¿eh? No, esta va a estar bien, pero... Pero si esta bien, esta bien. Oye, nos peguemos, ¿no? Ya la vamos a dejar. Ah, ok. Vamos a acabar. Ya, pues, vamos a decir enfado a ustedes. ¿Qué va? ¡Vámonos! Es el campiro y a ese señor le lleva el agua de pie. Tal vez un cocas tenga razón, pero el campiro, ¿por qué? No me esperamos en el campiro y a ese señor. Dime si tienes nuevos amores para entregarme yo. Y al pasar por el camino, me hice una campireña. Cuando me mires con mi marido, no me hagas ninguna seña. Toma este ramo de frescas rosas, ahora que no es de tu mamá. ¿Qué va? Ay, cuando te haya, como la gloria. ¿Qué va? Asómate a tu ventana. Y hace capirón, y hace frío, queriendo el agua de piel Tal vez sus hojas tengan razón, pero el capirón ¿por qué? Oh, canta de perro ¿Puedes ser chino? Entonces vamos a hacer un proyecto siguiente